Mis amigas, mis amigos, en videos anteriores les comenté que tengo otro canal que se llama Asombroso y que YouTube me penalizó con 12 strikes y no puedo subir videos hasta agosto. Es por eso que en Top 6 estoy subiendo también los videos de Asombroso. Espero les gusten y se suscriban. Casas flotantes, super ecológicas y super fabulosas. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Asombroso. Muchas personas aman el mar y disfrutan tanto de la vista como del aire y el agua. Pero, ¿te imaginas que pudieras vivir en el mar, en una casa flotante y trasladarte en ella? Con la finalidad de luchar contra el calentamiento global y el crecimiento urbano, una nueva empresa de viviendas llamada Arcoop ha creado Libable Yacht, los cuales son yates de lujo aptos para moverse a través de bahías o anclarse en la marina más cercana, pero que además sirven como hogares que serán amigables con el medio ambiente y que emplearán energías renovables, sin combustibles o sin emisiones de carbono, 100% autosustentables y capaces de generar su propia electricidad. Este tipo de viviendas están basadas en el estilo de vida de algunas personas de los Países Bajos y costas de Estados Unidos, que viven en botes debido a la gran demanda y poca oferta de hogares. Hay alrededor de 30.000 a 40.000 personas que viven en botes en el Reino Unido. El precio de una de estas casas flotantes, de 4.350 pies cuadrados, está estimado en 2 millones de dólares. La firma planea que este nuevo tipo de hogar sea totalmente ecológico, que esté impulsado por energía solar, que posea un equipo de gestión de residuos, un dispositivo de recolección y purificación de agua de lluvia y que sea resistente a cualquier condición climática, como las tormentas futuras y el aumento del nivel del mar. La casa móvil podría soportar vientos de hasta 156 millas por hora, clasificados como huracanes de categoría 4. Está diseñada para ser impulsada con sistemas hidráulicos, de modo que cuando los niveles de agua suban durante una tormenta, el yate se balancee con el agua, evitando así las inundaciones. Las viviendas flotantes también cuentan con innovadora tecnología, televisión satelital, Wi-Fi y un diseño moderno. Además, tienen propulsores eléctricos de 136 caballos de fuerza, que pueden girar 360 grados para cambiar de ubicación. La empresa pretende ser pionera en viviendas a prueba de cualquier panorama futuro. ¿Qué piensas de este tipo de novedosas viviendas ecológicas? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Te pareció interesante este video? Te invito a darle like, a compartirlo con tus amigos y a suscribirte para ver contenido exclusivo con información asombrosa. Si te interesa aprender sobre la sexualidad humana, el canal indicado para ti es simplemente sexo. Dale un vistazo, es educativo y divertido. Enviamos afectuosos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. No durmió por más de 11 días. Royal Lara, Maximilian, Monserrat Trejo Salomón, Marilyn Escobar, Liliana Graciela de la Fuente, Dharma DMK. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es... ¡Asombroso! Monserrat Trejo Salomón,